Música Hola a todos y todas, que tal estáis, bienvenidos al canal un día más Pues nada, como habéis visto en la miniatura os traigo un vídeo con unas novedades de Mercadona de la perfumería Del día 4 de octubre, recién llegadita, soy viernes Si os apetece pasar un rato entretenido y conocer estos perfumes y estas cositas Vamos con el vídeo y dentro vídeo Comienzo, decido que yo no tenía idea de comprar Colonia No era mi idea, la verdad que no, pero he terminado 3 Y me ha gustado mucho, me ha sorprendido Tengo que decir que he notado mucha mejoría en los capítulos del año pasado Que era capítulo frutal, capítulo oriental Olía muchísimo más alcohol que estas Me ha gustado mucho, sí, me ha gustado mucho la caja súper elegante Yo sabéis que no soy para nada de perfumes frutales Soy más de florales y es floral, capítulo floral Y huele a buquet flores blancas Me ha encantado y la botella me ha dejado no nadada Y lo que me ha convencido para comprarla es que no huele tanto a alcohol Fijaros, porque yo en el embarazo todas las colonias me huelen mucho a alcohol Es hiper mega grande, vale bien en 200 mililitros Tenéis aquí colonia para rato Aparte a mí me gusta muchísimo A veces tengo una dentro del armario Cuando me da a la ropa de lejos, el pulverizo Y cuando abro luego el armario me da ese lorcito fresco que me encanta Y me gusta mucho tener una colonia dentro del armario Y me parece que esta me va a gustar mucho para eso Vale 6,50 Para darle un toque fresquito al armario Es que para ponérmela es que huele Si no me la pongo dentro del ojo Huele súper rica, la tenéis que oler Y no me ha olido tanto alcohol como la otra vez Lo que pasa es que la tapa, no sé qué pasa Si seré yo, no me acaba de cerrar bien Fijaros por detrás la monería Está toda llena de florecitas Y el capítulo marino igual Es igual que la caja Os va a salir una imagen por aquí de la de Chiku Capítulo marino para que veáis como es Y las dos son a 6,50 Bueno aquí la veis bien Ya la tenéis en Mercadona recién llegadita hoy Es grande, es muy hermoso el bote Como yo digo, muy hermoso Y sabéis que estas colonias de capítulo Están inspiradas en las aguas de Vittorio Luquino Es un clon, por decirlo así Una inspiración en las aguas de Vittorio Luquino Pues esta, capítulo floral, capítulo marino Empecemos con las cositas del pelo Que tengo mogollón de imágenes para enseñaros Y he cogido unas para las nenas Creo que son a 3,25 De todas maneras se va a salir por aquí abajo anotadito 3,25 cada cosita de accesorios Tanto diademas como gomas Como accesorios del pelo Porque el domingo tenemos un bautizo Y la verdad que con la ropa les va a ir genial Porque son blanquitos Y una lleva el vestido en blanco Y otra nena lleva el vestido en gris Y entonces para el bautizo Igual les planto un lacito de este día Igual para el bautizo les planto uno de estos A cada una Porque me han gustado mucho las tonalidades Son en azulito y en blanco Tienen muchos más modelos Es decir, os voy a explicaros un poquito lo que hay Os pongo imágenes Están con el papá Y parece que se están rebotando Que ha venido a comer Hay una diadema muy chula Luego una de en azulito con el lacito en blanco Otra diadema preciosa Os voy a encantar La colección es muy bonita Y luego la diadema más bonita para mi gusto Es esta rosa con escarchitas de purpurina Con un copito de nieve aquí Que es que esa es una monería No me digáis Esa es preciosa Luego hay dos lacitos del rollo Del que he cogido yo para el bautizo Pero hay con chispitas azulitas Y la muñequita Elsa Creo que se llama En azul, en medio Y luego hay otro con Al ladito lo veréis Con lentejuelitas Que es muy parecido al que sacaron De la colección de Ariel Y ya para terminar Las cositas de la colección Han llegado unos clips De las dos hermanas Que están puestas Elsa y Anna Y es azulito Y trae como una extensión En plan rizadito Para las nenas Que tengáis el pelito más largo Las nenas que tengáis Con el pelito más largo Va a quedar monísimo Así en la coleta enganchadita O en un pirri Va a quedar monísima Y esto sería Todas las nenas Terminar con los accesorios Que no lo recordaba También Lo he visto ahora En las imágenes que tengo aquí Hay uno precioso Que este es el que más me ha gustado En plan rosita Con un montón de colgantitos De perlitas Una El símbolo este De la nieve pero en rosa Y ese sí que no lo descarto Coger porque es muy bonito Y es precioso Y si no para nenas Para hacerme yo una coleta Como en plan el de mi Que tengo por aquí Un coletero de este estilo Que a mi me ha encantado Y luego unas horquillitas En plan ganchito Que están las hermanas Y está Elsa Sola Que están muy chulas Os va a salir la imagen por aquí Y nada Estas serían las novedades Del día de hoy Espero que os haya servido El vídeo Que os haya gustado mucho Por lo menos para tener Una idea de lo que ha llegado hoy Por si os queréis pasar A echar un ojo Si os vais a comprar algo Ya sabéis aquí en comentarios Decidme Si no os vais a comprar Nada también Os decía que está muy chula No sé que le pasa a mi cámara Pero se me está cortando Muchas veces Y está muy chula La colección de cositas del pelo Bueno ponedme en comentarios Que soy una cotilla Si vais a picar con algo Si no vais a comprar nada Todo vale aquí En la vida del señor Lo que vayáis a hacer Bien hecho está Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Esto sería todo Esperemos que la semana que viene Dejárselo un poco Esto se lo acabó Son sin vivir Un no parar Si dejárselo un poco Porque para navidad Seguro que la cosa viene cargadita De top De top Según tengo entendido Va a venir de top O sea que No digo nada Y lo digo top Pero he oído que vienen Muchísimos Packs de colonias nuevos Maquillaje De todo De todo Ya os iré informando Si me entero de algo Pero que sepáis Que va a venir de top Prepararos Un besote Buen fitness Y chao